Ahora, sí, déjame un segundo, le puse grabar para que quede grabado. Voy a compartir pantalla y ya. ¿Qué me están preguntando ustedes? Para que Trinket acepte tanto mayúsculas o minúsculas indiscriminadamente. Ya, entonces me están hablando de qué tipo de datos. ¿Texto? Texto. ¿Dónde creen ustedes que estaría una función que me hiciera lo que me están preguntando ustedes? ¿Dónde debería estar? En texto. Y ustedes buscaron el texto. Sí. Ya. Fíjense, están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Ya. ¿Qué creen ustedes que hace esta función? ¿Uppercase? ¿O lowercase? ¿Qué creen ustedes que hace esa función? Buscar los casos, ¿no? Mayúscula y minúscula. Mayúscula y minúscula, muchachos. Entonces, ahí está la respuesta a su pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo les voy a mostrar una sola cosa. Me están viendo que estoy creando una variable, ¿no? Creo una variable nombre, ¿cierto? Me voy acá a texto y hago un... Que sea acá un... Prompt, ¿cierto? Y después voy a hacer que hagan un print. Voy a colocar el texto acá. Vamos a colocar acá un texto que diga... Buenos días. Ahí está el nombre, ¿cierto? Y vamos a dejar el espacio. Ya. Aquí vamos a ir... Hola, ingresos. Nombre. Ya. 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 Hasta acá. Esto es un programa normal, ¿cierto? Que ya hemos hecho varios de estos donde pedimos datos. Acá estamos viendo un string. Le damos a run. Colocamos Pedro. Pedro. Dice, buenos días, Pedro. ¿Cierto? Ustedes quieren llevarlo todo para poder compararlo, para no tener que comparar. Entonces, fíjense ustedes la gracia de la siguiente... de la siguiente función. UpperKey, ¿cierto? Dice, convierte en mayúscula... ¿Quién va a convertir en mayúscula lo que está en la variable nombre? ¿Dónde lo van a guardar? El nombre. Entonces, fíjense ahora. Se va a run y coloco... Pedro. Voy a alternar incluso. Ahí tengo... Comienzo con mayúscula, minúscula, 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 mayúscula, ¿cierto? Después dice, buenos días, Pedro. Lo llevo todo a mayúscula. Porque UpperKey lo lleva todo a mayúscula. Si yo coloco LowerKey, y lo ha hecho correr, entonces va a quedar claro. Pedro, lo mismo. Queda todo como minúscula. ¿Se entendió? Sí. Con eso, con eso ya tendrían que ustedes buscar la forma de resolverlo. Ahí está. ¿Sí? Yo te consulta. ¿Hay alguna forma en Trinket de, por ejemplo, asociar un número a una palabra? Sí y no. O sea, así como que si yo coloco uno, es tijera, y dos, papel. ¿Eso? No, sí. No. Directamente no. Tienes que crearla tú. Ya, vale. ¿Y cómo la crearías? Podría ser con... Trinket Numbers, color Logico. ¿Qué podría ser? Con lógicos. ¿Con lógicos? Sí. Por ejemplo... Si nombre es igual a... El nombre es igual a... Pedro. Todo es hacer acá... Print. Bueno, podemos crear una variable... X. Esto es... Hacer que X valga un valor, digamos... 20. O ya, 11. Para ahí. Y después dice Print. X. ¿Qué tal que vamos a hacer acá? Vamos a hacer Run, ¿cierto? Voy a colocar... Pedro. Bueno, 10, Pedro. Y después me muestra 11. ¿Por qué me muestro 11? Porque dice Print X. Si nombre igual a Pedro. Ya, pues. Ahí está diciendo. Entonces, si lo que tiene la variable es igual a un string... Ahora, ese es el valor. Ahí estoy dando el valor. Ya. Ahí tendrías tú que hacer todos los valores que quieres dar. A través de puros condicionales. Si me ingresas uno... Eh... Si quisiéramos hacer una calculadora... Por ejemplo... Hola, buenas tardes. Acá. Y quisiéramos nosotros... Eh... Ya. Tenemos... Ingrese... Hola. Ingrese... Ingrese... Opción... Que desea. ¿Cierto? Vamos a hacer una calculadora... Donde vamos a tener cuatro opciones. La opción 1 es sumar. La 2 es restar. La 3 es multiplicar. La 4 es dividir. ¿De acuerdo? Entonces acá... Ingresa la opción. Vamos a colocar Number. Porque ahora creemos... Y aquí, bueno... Rename. La vamos a colocar acá es... Opción. Ya no va a ser nombre. Entonces, la opción. Tenemos la opción. ¿Qué hacemos ahora? Eh... Dale valor a la opción. Un valor no sea tanto... Antes de... Haber hecho esto... Deberíamos haber hecho un... Print. Y a este Print le he puesto un... Create Text. Para mostrarle las opciones. Mejor. Y aquí vamos a dar... Eh... Que sean 5 ítems. Uno. Oh... Ahí tengo... Y me faltaría el último. Ya. Entonces, ¿qué voy a mostrar? ¿Qué voy a mostrar? Voy a mostrar. Ya. Bienvenido... A la... Calculadora... 20. ¿Sí? Entonces... Tú colocas ahora... Acá... Acá vamos a colocar que... Uno. Mar. ¿Cierto? Después colocamos que la opción 2... Va a ser Restar. ¿Ya? Después la opción 3... Va a ser Multiplicar. Y finalmente... Y finalmente la opción 4... Dividir. ¿Cierto? Ya. Hay una cosa que está... Este lo podemos... Ya no lo vamos a usar más. Entonces, si yo llamo al programa acá... Me voy a mostrar esas opciones. Después me dice... Hola. Ingresa la opción que deseo. ¿Cierto? Y acá... Este print también no lo necesitamos. Ese print lo vamos a dejar acá abajo... Por si acaso queremos inscribir algo después. Y aquí vendría... Si la opción es igual... Y aquí ya no puede ser Pedro... Porque son numéricos. ¿Cierto? Si la opción es igual a 1... Tú podrías hacer acá... Ahora, ¿qué haces acá? Si la opción es igual a 1... Vas a colocar TextUnprint. Por ejemplo. Elegiste sumar. Para que sepa que está dentro... Elegiste sumar. ¿De acuerdo? Y ahora lo que vas a hacer es... Vamos a hacer que dentro... Seleccione... Y aquí vamos a crear variables. Vamos a poner N1... Aceptar... N2. ¿Ya? Entonces acá... Elegiste sumar. Number. Ingrese... El primer... Número. Publicar. Y acá colocamos... N2. Y pedimos que ingrese el segundo número. ¿De acuerdo? Y después hacemos un Print... Que diga... Lo siguiente. Que nos diga acá... La suma de... Aquí agregámosle ya los valores. N... Y... Tanto... Es... Ya. La suma de... Y aquí agregamos... Variable... N1. Variable... N2. Y aquí agregamos... Es... Y aquí colocamos... Bueno... No creamos la variable suma. Como no creamos la variable suma... Vamos a tener que hacerlo directamente acá. ¿De acuerdo? La suma de... A8. La suma de... N1. Más... N2. Es eso. ¿Ya? Y aquí vamos a colocar los textos respectivos... Que deberían haber sido... La suma de N1. Y... O ya. Coloquemosle más... N2. ¿De acuerdo? Porque tiene espacio que al final... Y ahí colocarías tú... El espacio... Entonces lo vamos a hacer... Ya. Si quisiéramos agregar todas las cosas a la calculadora... Podrías que estuve acá... Agregar... El... Sí. Hacer lo mismo con... El if... El if... Y al final dejar el else. ¿Sí? Entonces lo vamos a hacer solamente para la parte suma. Vamos a hacer un ejemplo... Run. Bueno, lo único malo que... A ver... Esta cosa no te lo muestro hacia abajo... Te lo muestro todo hacia el lado. Eh... Men, 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 men. Quería que se vea bonito ya... Pero no importa. Ahí está. Habría que hacerlo con puro sprint. Sin el create text. Porque el create text te lo deja hacia el lado. Entonces sprint 1, sprint 2, sprint 3, sprint 4. ¿Ya? Pero ahí lo arreglamos eso. Y en caso de la opción que desea... O en caso de la opción 1... Dice... Elegiste sumar. Ingresa el primer número. 45. El segundo número... Aquí... Eh... Ya. 14. La suma de 45 más 14 es 59. ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo? Entonces ahí... Ahora, por ejemplo... Yo a ustedes... A esta calculadora la podríamos subir el... Le podríamos subir el pelo, digamos. Y ustedes tenían en su... En su guía de trinket varios ejercicios. Por ejemplo, sacar los números... Los números primos. Sacar cuáles... Los números longos. Eh... Saber... Eh... Las potencias. ¿De acuerdo? Entonces ustedes pueden dejarle cosas acá. Ahora, fíjense. Esto lo hace de una sola vez. ¿Qué pasa si yo le dije a ustedes... Hagan un programa que... Que solicite... Qué opción desea hacer... Hasta que se ingrese el valor cero. ¿Qué harían ustedes? El repetir. El repetir, guay. Ya. ¿Y ahí cuál sería la condición? ¿Es que la opción sea igual a cero? ¿Me serviría más el repetir until? Es que el while te da la opción de until abajito. Me refería al bloque en sí. Ah, ya. O sea... El until... Creo que a diferencia del while... Lo ejecuto de una vez y al final pregunta por la condición. En cambio el while pregunta arriba cuál es la condición. No sé si me di a explicar. Sí, sí. Ya. Consultas. Se entendió, ¿no? Sí. Sí, profe. Yo tengo otra pregunta de Trinket. Ya. Es que en realidad son dos. La primera es que si no se puede seleccionar como de una lista, así como en Excel. O sea, está la opción lista acá, pero no es necesario. ¿Para qué le quieren hacer la lista? No, no, no. Yo estoy preguntando. Me entraron las dudas, no. Y lo otro es que si... ¿Para qué? A ver, no entendí bien la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? No, no. Es que acá no había fijado que estaba lista, perdón. Ah. Sí, pero no es necesario. Es que el computador es capaz de ver patrones. Por ejemplo, en el piedra, papel y tijera, yo me puse muchas veces papel. De hecho, para probar, ponía siempre papel, 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 papel. Y me pregunto si está la opción en la que el computador puede identificar que uno pone repetidas veces papel o para empezar a responder tijeras. Tendrías que darle... Mira, lo que abre al computador es porque tú se lo programaste y que le hiciera. Además, porque fíjate que tú, cuando le dice al computador random, él la hace random. El patrón de él es random. No está siguiendo lo que tú haces. ¿De acuerdo? Porque también sería como tramposo de nosotros hacer un condicional que pide la opción y después de que tú pides la opción, él elija cuál es la opción que tú quieres. O sea, el computador siempre te va a ganar. ¿Te das cuenta? Ahí nunca le vas a ganar al computador. Entonces, lo que sí podría ser que hoy en día es lo que te hablan, por ejemplo, de machine learning o el tema de inteligencia artificial es que, como ellos van viendo los comportamientos de los jugadores, el computador podría aprender. Él podría decir, por ejemplo, ah, mira, este muchacho, de las tres opciones, el 65% tira papel. Entonces, yo iría a traer tijeras porque, si voy a... Si, por ejemplo, voy a jugar... En este momento, dijera, voy a jugar... ¿Cómo te llamas? ¿Rocío? ¿Yo? Sí. Gabriela. No veo los nombres. Gabriela. No estaba viendo los nombres, ahora no me muestra los nombres. Entonces, Gabriela, si yo dijera, ya, voy a jugar y diga... Y yo, como computador, sé que voy a jugar con Gabriela y ya tengo, más o menos, estudiado tus comportamientos, te podría tirar en base a tu comportamiento. ¿Me entiendes, no? Pero eso es como muy avanzado para Trinket, ¿no? Sí, eso no. ¿Es como la máquina de ajedrez? Es más o menos eso. El ajedrez también. Porque el ajedrez... Claro, el ajedrez ahí, antes, lo que hacen es... Ahí trabajan con inteligencia artificial. Antes de hacer jugada, analiza todas las posibles jugadas en base al tablero. Y ahí va a jugar la que le signifique menos riesgo. Gracias. Pero eso no aquí, muchachos, todavía. ¿Todavía? O sea, ¿qué más adelante podría hacer? No. O sea, con ese tipo de cosas, no. Pero podría, mira... Después, cuando veamos lo que viene ahora, ahora ustedes van a programar. Entonces, ahí se pone más entretenido. Esto es como... Gracias. Estamos jugando a... Para que pongan en práctica los conceptos de... Condicional, ciclo y cosas. Pero ya, la próxima semana, entramos de lleno a macro. Pero vamos a empezar viendo macros, de cómo grabar macros. ¿De acuerdo? Y de ahí ya nos vamos metiendo a... Con la programación más dura. ¿Más preguntas? A la hora de... Por lo menos, la tarea dice que hay que llevarlo a una página. Entonces, como yo exporto lo que cree a una página. O a... Ya, lo que... Ustedes tienen que llevarlo a aula, mire. Y asumigamos que este es... Le voy a poner calculadora. Calculadora. ¿Cierto? Cuando ustedes lo guardan, tienen la opción acá. Fíjense acá. ¿Están viendo dónde dice Trinket? Hasta el cursor. Pinchen acá. Y ahí tienen la opción de doble add. Si ustedes le pinchen doble add, se va a bajar un archivo .zip. Lo voy a bajar, miren. Pincho doble add. Y acá abajo, dice Trinket doble add. ¿Sí? ¿Lo vieron o no? Sí, sí. Entonces, eso es lo que tendrías que llevar a aula. Ahora, yo tengo entendido que te piden que lo subas como .zip. ¿Sí o no? Veamos qué dice la tarea. Tarea 2. Dice que... Ah, no dice nada sobre la entrega, ¿no? Dice que ustedes tienen que... No, aquí está la regla del juego, ¿no? Usted tiene que subirlo a aula. Y en aula está la... Voy a ver qué le pusimos en aula para ser más consistentes solamente. Para no cambiar las reglas. Déjenme buscar. Ustedes en aula pinchan aquí, donde dice tarea 2. Tengo que cambiar el orden. Voy a subir lo que es tarea 2. Dice subir tarea 2. Dice subir archivo .zip. Ah, ven. Deben subir el archivo .zip que se obtiene al seleccionar la opción descargar desde el menú de Trinket. Entonces... Ustedes lo que deben hacer... ¿Están viendo Trinket, no? ¿Están viendo aula? Sí, profesor. Entonces ustedes aquí le pinchan acá... Yo no tengo la opción de subir, pero ponen subir. Y ahí pescarían este Trinket y lo arrastran y listo. ¿Les quedó claro, no? Entonces repasando. Se van acá a la opción, al lado Trinket, donde está... Tienen que tener abierto, obviamente, la tarea. Pinchan acá y le colocan doblo A. Y ahí, al descargar, se va a tragar el archivo. Ustedes se lo arrastran a la entrega de aula. Y eso es todo. Ya, muchachos. ¿Más consultas? ¿Consultas no hay? No, profesor. Ya, vamos entonces a hacer ejercicios. Yo a ustedes les subí una guía de Trinket. Guía Trabajo 11. ¿Esa fue la última? ¿Que eran muchos ejercicios? Sí, esta. Ya. Hagamos el ejercicio 7. De la guía de Trinket, muchachos, que les pasé. Tenemos lo siguiente. Implementa un algoritmo que solicite el ingreso del valor del dólar hasta que se ingrese el valor menos uno, como precio de dólar. En dicho momento, el algoritmo debe indicar cuántas veces subió y cuántas veces bajó el dólar en relación al día anterior. Entonces, ingrese el precio del dólar 6.183. Nos piden ingrese el dólar 6.187. Si se dan cuenta, acá tenemos que subió, porque el primer día fue el 6.83, el segundo 6.87. Tenemos una subida. El tercer día 6.85, es decir, bajó con respecto al día anterior, vamos 1 y 1. El cuarto día 6.81, bajó con respecto al día anterior, vamos 2-1. Después 6.75, volvió a bajar, 3-1. Después 6.90, subió, 3-2. Después se mantuvo, no pasa nada. 6.84, bajó, 4-2. Y menos 1, significa que ya no pido más y se acaba. Ese no lo proceso, porque es menos 1. Entonces, subió dos veces y bajó 4. Sería la salida. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió? ¿Aló? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, creen poder hacerlo, ¿no? Vamos a crear un grupo en Zoom para que trabajemos. Vamos a dar 15 minutos para este ejercicio. Y luego nos reunimos a trabajar, a resolver más dudas, ¿de acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda antes de cambiar al grupo? ¿No? No. Ya, muchachos. Eso puede. Nos vemos. Cualquier duda me llaman, voy a estar acá. Vamos a ir pasando por los grupos. Ya, entonces, volviendo. Ya, con esa parte que estábamos haciendo acá, yo lo que he hecho, muchachos, entonces, es establecer el ciclo del problema. Y esto es siempre cuando ustedes tengan que desarrollar un problema donde no sepan cuántas repeticiones van a ser, se les recomienda crear una variable booleana afuera, que sea verdadera, después establecer la condición del ciclo, que mientras la variable booleana sea verdadera, haga lo que tiene que hacer, y acá dentro del ciclo ustedes preguntan si sucede el evento que ustedes están buscando y que ese evento va a causar que el valor de la variable booleana pase a falso. En este caso nos decían que nosotros ingresáramos el valor del dólar hasta que el valor del dólar fuera a menos uno. Entonces, cuando pasa que el valor del dólar es igual a menos uno, mi ciclo, mi variable booleana, que es repetir, va a cambiar a falso, para que se termine el ciclo y deje de pedir el valor del dólar. Eso es para repetir. Ahí tenemos parte del ejercicio resuelto. La otra parte que nos pedían era que contáramos cuántas veces subía y cuántas veces bajaba, con respecto al día anterior. Entonces, acá nosotros necesitamos contadores. Entonces vamos a crear variables, contador de subida, y otra variable, contador de bajada. ¿De acuerdo? Como son los contadores, siempre los contadores tenemos que inicializarlos fuera, muchachos. Tenemos que inicializarlos fuera del ciclo, para que dentro del ciclo no se nos reinicien. Porque si esto yo lo pusiera acá adentro, ¿qué pasa si yo esto lo colocara acá adentro? Cada vez que vuelva al ciclo, el contador vuelve a ser cero. Cada vez que vuelva al ciclo, el contador vuelve a ser cero. Entonces eso no es lo que yo quiero. ¿Se entiende, no? Entonces por eso tiene que estar fuera del ciclo el contador. ¿De acuerdo? Entonces el contador vale cero, y duplicamos, y ahora hacemos que el contador de subida, porque será contador B. Ahí tengo el contador de subida vale cero, el contador de bajada vale cero. Y tal como hizo su compañero, muchachos, nosotros necesitamos tener fuera del ciclo un valor, que es como el valor de... el valor, digamos, con el cual ustedes van a comparar. El valor inicial. ¿Sí? Entonces ustedes dicen, a lo mejor podríamos cambiar el nombre si ustedes quieren. Podríamos colocar ayer y hoy. No sé, o está bien, dólar, dólar uno, dólar dos. ¿Cómo quieren? ¿Se entiende si le coloco dólar uno, dólar dos? ¿O quieren que le coloco...? Ya. Entonces, acá vamos a crear otra variable, que se va a llamar dólar dos. Dólar uno, más o menos. Ya, dólar uno. Ya esta la vamos a renombrar. Y le vamos a llamar dólar dos. Ya. Entonces acá vamos a hacer dólar uno. Dólar uno es un número, ingresa el precio del dólar, ¿cierto? Tenemos el precio del dólar acá. Y ingresamos. Pedimos el precio del siguiente día, el precio del dólar, y comparamos si el precio del siguiente día es igual a menos uno. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Acá, cuando el dólar dos no es igual a menos uno, nosotros lo que vamos a hacer es comparar, ¿no? Esto de repetir igual falso lo vamos a hacer única y exclusivamente cuando el dólar dos sea igual a menos uno. ¿De acuerdo? Ahora, si no, hay que hacer otro IF. Y este es para comparar los dólares. ¿Ya? Y este siempre lo vamos a hacer. Y para evitar los problemas, muchachos, dentro del ELSE, mejor. Para que me entiendan la lógica de lo que voy a hacer. Si el dólar es igual a menos uno, hago esto. Si no es igual a menos uno, voy a entrar y acá voy a comparar. Para que se den cuenta que en el ELSE, si es igual a menos uno, nunca va a entrar el ELSE. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar, ¿qué cosa? No, no, es este el que necesitamos. Necesitamos el otro o comparación. Ah, no, si era ese. Este es con mayor o igual, sí. Y aquí colocamos si el dólar uno y variable el dólar dos. Ya. Si el dólar dos es mayor estricto que el dólar uno, significa que subió, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Que el contador de subida va a ser igual a qué? A la variable contador de subida más el valor numérico uno. ¿Sí? Contador de subida es igual a contador de subida más uno. ¿De acuerdo? Y acá hay que hacer un ELIF. No puede ser un ELSE. ¿Por qué? Porque si es un ELSE, también estaríamos considerando los casos iguales. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros ahora hacemos... Si no, si el dólar uno es mayor que el dólar dos, ¿qué pasa si el dólar uno es mayor que el dólar dos? Significa que el dólar dos es menor. Entonces, bajó. Entonces, el contador de bajada aumenta en uno. Y si son iguales, no hace nada. Porque yo... Nosotros vamos a contar cuándo es mayor o cuándo es menor. ¿Sí? Y ahora, ¿qué nos falta, muchachos, acá? Acá nos falta hacer lo que hizo su compañero. Es que, fíjense, este dólar uno es el día de ayer. Dólar dos es el día de hoy. Pero al terminar el ciclo, el dólar dos, que es el dólar de hoy, se va a transformar en el día, en el dólar de ayer. Entonces, para eso, yo tengo que hacer acá otra asignación. Y acá hacemos acá afuera que el valor del dólar uno sea igual al valor dólar dos. Se entiende, ¿no? No, profe. ¿Qué pasa ahí? Piensa que el dólar uno vale 700, el dólar dos vale 500. Para el día de mañana, porque el dólar dos hoy vale 500. Pero para mañana, cuando ingrese otro dólar, no lo vas a comparar con... No tienes que comparar con el valor del dólar uno. Lo tienes que comparar con el dólar dos. Entonces, lo que tú estás haciendo ahora, guarda en la variable dólar uno el valor del dólar dos. Porque ahora, mi día actual se transforma en mi día de ayer. Eso es lo que estoy diciendo. Pero cuando se transforma mi día actual en el día de ayer, al final de la repetición. Porque ya comparé con todas las cosas. Cuando dejé de comparar, guardo el valor del dólar de hoy en la variable dólar de ayer. Porque después, cuando yo vuelvo acá arriba, me dicen, ¿es igual verdadero? Sí. Pido el valor del dólar dos, es decir, ya pasé a mañana. Estoy pidiendo el dólar de mañana. Por así decirlo. Entonces, el dólar dos, ahora lo comparamos con el dólar uno. Es que el dólar uno era el valor del dólar dos de ayer. No sé si es como otra lengua, pero no sé si me expliqué bien. ¿Me lograron entender la idea, muchachos? Acá es como almacenar. Al final del día, yo almaceno el valor del dólar dos en la variable dólar uno. ¿Sí? Profe, yo no entiendo por qué es al final. Porque tú, acá arriba, dentro del ciclo, si tú colocas el valor del dólar dos, es como el valor de hoy, ¿cierto? Entonces, tú comparas el valor del dólar dos, el valor de hoy, ¿es igual a menos uno? No. Entonces, después, el dólar uno es el ayer. Ayer, o sea, hoy es mayor que ayer, si eso es verdadero, significa que hoy subió, por eso, su contador de suma. Después pregunto, si ayer es mayor que hoy, ayer es mayor que hoy, significa que bajó. Entonces, ya procesé el día de hoy. Como procesé el día de hoy, y me voy a ir a otra iteración, me voy a pasar al siguiente día, el día de hoy se transforma en el día de ayer para la siguiente iteración. Ah, ya. Si quieren, luego, voy a hacer como un rename mejor, a ver si no funciona. A ver, este era ayer, y, No, pero sí, entendí, profe. Ya, pero que a lo mejor me sale más fácil explicárselo todo así. Este es el dólar de ayer, siempre el primer día, el primer día va a ser el día de ayer porque nunca lo vamos a procesar. Entonces, te dicen, viene el dólar de hoy. Si el dólar de hoy es menos uno, se termina. Si no, comparo el dólar de hoy con el de ayer. Si el de hoy es mayor que ayer, subió. Si el de ayer es mayor que el de hoy, es porque bajó. Y al final del día, cuando ustedes van a volver arriba, el valor de ayer es el día de hoy. Porque ustedes ahora dejan guardado el valor de hoy en el de ayer porque en la siguiente generación pasan a otro día. Entonces, se transforman en otro hoy. Piden el otro hoy. Y este, ahí está la extrava lengua. Y el valor de ayer era el hoy de ayer. Por eso, al final, ¿se entiende, no, muchachos? ¿O no se entendió? Sí, profe. ¿Estamos claros? Entonces, ahora lo que hay que hacer es un texto y colocar acá un print que diga, que diga, profe. Sí. ¿Por qué en control le bajas y en control le subí a poner más uno? Porque tú estás contando. Entonces, fíjate, el contador es ese. Tú siempre los contadores los inicializas afuera en cero. Estaba de cero, ¿cierto? Sí. Y si comparas el hoy con el ayer, si el hoy es mayor que ayer, entonces hubo una subida. Entonces digo, guarda en la caja contador de subida el valor que está en la caja de contador de subida. ¿Cuánto es lo que está en la caja de contador de subida? Cero. Cero más uno es uno. Ese valor uno lo guardo ahora en el contador de subida. Si después yo vuelvo otro día y vuelvo a ser mayor, el contador de subida es uno, porque ese es el valor que tiene actualmente uno. Uno más uno, dos. Entonces ahora el dos lo guardo en el contador de subida, en la caja. Entonces, recuerda que siempre que hayan asignaciones, primero desarrolla la parte derecha. Por eso es importante que al hacer un contador lo inicialice en cero, porque si no estuviera inicializado en cero y tú colocas eso al lado derecho, el programa te va a decir, el computador va a decir, oye, no sé cuánto vale con la variable cs porque no le has dado ningún valor. Ahora, ¿por qué es cero? Porque cero es el elemento neutro aditivo. Entonces, cero más uno te mantiene el uno. Después, y ahí guardaste el uno. Entonces, después la segunda vez tú dices, oye, ¿cuánto era el contador? Uno. Ya, lo que tenías antes, súmale uno, te va a quedar dos. Lo que tenías antes, súmale uno, te va a quedar tres. Y así vas a ir aumentando, porque el contador siempre va a aumentar en uno. ¿Y cuándo va a aumentar? Cuando se produzca este evento. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. cantidad de subidas y ustedes colocan acá el contador de ESS. ¿Sí? Y después duplican y dicen cantidad de bajadas es igual a contador de bajadas. ¿Se entendió? Sí, profe. Vamos entonces acá a correr y el ejemplo tiene nada más en el otro ejemplo, ¿no? 683, 687. 683, 687, 685, 681, 685, 687, 681, creo que era 675. Y después, 690, 690, 684. 690, 690, 684. Y creo que era menos uno lo último ya, si no me equivoco, sí. Entonces ahora colocamos el menos uno, cuando esto irá a terminar, y nos dice cantidad de subidas 2 y cantidad de bajadas 4. ¿Se entendió, muchachos? ¿Sí? ¿Alguna duda? Entonces, muchachos, este ejercicio, lo que ustedes tienen que hacer cuando hagan ejercicio es ver qué aprendieron. Primera cosa, acá, que dieron el aprendido es, ya, para crear ciclos en los cuales yo no sé cuántas repeticiones se van a hacer, porque es distinto que me digan, haga un programa que pida 10 notas, porque me dicen que haga un programa que pida 10 notas, yo sé que ese ciclo tiene que hacerse 10 veces. ¿Sí? En cambio, cuando me dicen, haga un programa hasta que te ingrese el valor menos uno, yo no sé cuántas repeticiones van a hacer, porque acá yo podría estar ingresando el precio del dólar hasta que me aburriese. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ustedes crean una variable booleana verdadera, establecen el ciclo para que sea igual al valor de la variable booleana, empiezan a repetir, y dentro del ciclo ustedes evalúan si se produce el evento. El evento era que el precio del dólar de hoy sea igual a menos uno. Si eso pasaba, cambiaban el valor a falso. Y no hacían nada más. Por eso el else es cuando, si no es igual a uno, voy a entrar a hacer esto. Y de ahí esté rápido. ¿Qué otra cosa aprendieron, o deberían haber aprendido? Los contadores. Siempre que hay un contador, inicializo la variable en cero. ¿Por qué cero? ¿Por qué elemento neutro aditivo? Y porque para contar ustedes dicen tengo cero elementos, y cuando produce el evento pasan a un elemento. Ustedes no pueden colocar el contador igual a uno, ¿ya? Va a depender, en este caso, del ejercicio. No voy a decir que nunca deben hacerlo, o que no se puede. Porque hay veces que uno inicializa el contador en uno. Pero generalmente cuando uno lo inicializa en el contador igual a uno, cuando uno lo quiere mostrar... ¿Por el tema de lugares o no? Por el tema de lugares, claro. La primera persona, exactamente. Entonces ahí tenemos contador. Y siempre que queremos un contador, tenemos la variable es igual a la variable más uno. Tener en cuenta que cuando tengamos una asignación, ¿cómo sabemos que es una asignación cuando teníamos un set? Entonces estamos diciendo set, o sea, dale este valor en esta variable, o guarda esta expresión en esta variable. Siempre tenemos que desarrollar primero la parte derecha. Entonces aquí ¿qué nos dice la parte derecha? el valor que tiene la variable cs más uno. Entonces por eso la primera vez cs tiene que abrir cero. Para que sea cero más uno, uno. Después cuando quedó en uno, cs, la segunda vez va a ser ¿cuánto vale cs? Uno. Uno más uno va a ser dos. Y va a guardar cs dos. Y así van a ir aumentando de a uno en uno. Esto es lo que aprendimos con el ejercicio actual. ¿Tienen algún ejercicio de la guía que ustedes hayan visto que quieran desarrollar muchachos? ¿No han mirado la guía? ¿Tenemos buenas vacaciones? O sea, la miré poquito nomás, pero me dediqué más que nada a hacer la tarea. Ya. ¿Hicieron el del factorial? No. A ver, creo que el factorial es el número mágico. Ah, ¿qué es el ingreso? ¿El ejercicio 6 o no? Dice el factorial. ¿Cuál? No, no es el 6. No, es el... Es el 6. Ahí está el 6. Ya, por honor al tiempo, muchachos, lo voy a desarrollar yo. Ya, porque este es como el repaso que estamos haciendo. El miércoles ya va, muchachos, vamos a entrar directamente a lo que es macro. El miércoles, a lo más, voy a resolver dudas que tengan sobre la tarea, pero no vamos a hacer ejercicios de trinket. Esta es la clase de repaso de trinket. Y con esto damos cerrado trinket. Solo les quedaría la tarea. ¿De acuerdo? Entonces dice 6. Implemento un programa que solicite el ingreso de un número y luego, en base al número, calcule su factorial y lo muestre por pantalla. El factorial del número se define como n factorial, va a ser 1 por 2 por 3 hasta el n. Técnicamente, la definición de factorial es 5 factorial va a ser igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1 por 0 factorial. Y el 0 factorial se define como 1. Entonces uno dice, ah, bueno, ¿para qué me voy a gastar 0? Es de n al 1. ¿De acuerdo? Todos saben lo que es el factorial, ¿no? El factorial es la multiplicación acumulada de un número que va a ir desde el 1 al n. ¿Sí? Ya les expliqué por qué es desde el 1 al n, porque uno parte del 0 factorial. Pero el 0 factorial se define como 1. Entonces uno dice, implemente un programa que solicite el ingreso de un número y luego en base al número calcule su factorial y lo muestre por pantalla. El factorial del número se define como ya ahí está la definición que es la multiplicación desde 1 al n y acá nos dicen que si ingresamos al valor de 5 nos va a dar que es 120 si ingresamos al valor de 7 nos va a dar que es 5.040. ¿Cómo desarrollarían este ejercicio? ¿Están ahí? ¿Se fueron? ¿Están ahí todavía? ¿Sí? ¿Qué encuentran? ¿Qué cosa identifican ustedes en este ejercicio, muchachos? del factorial. ¿Hay algún ciclo? ¿O no hay ciclo? ¿Hay un ciclo hasta que el valor del factorial es el mismo que el número que se dio, no? No sé si la respuesta es el valor del factorial pero sí hay un ciclo ¿De acuerdo? ¿Hay entrada y salida de datos? ¿Hay alguna entrada? Le pedimos sería desde el número del número dado y que multiplique el mismo número menos uno hasta que llegue a uno ¿O no? ¿Ya? ¿Sí? O sea, si yo le pongo un 3 que sea por 3 menos 1 por 3 menos 2 hasta el 1 Ok Ya, sabemos que hay un ciclo entonces vamos a ir a loops y bueno, podríamos hacer ese pero vamos a ir usando overwire porque como les digo es el que más van a usar ustedes en virtual basic Repetir mientras Primero, antes de pasar a un ciclo ¿Nosotros le tenemos que pedir información al usuario o no le pedimos información al usuario? Sí, ingresar un número Ya, entonces hay que pedir una variable o sea, crear una variable n ¿Ya? Y colocamos el n acá afuera, ¿cierto? Y vamos a texto y pedimos nuevamente con un prompt Queremos que sea un número y el mensaje es Ingrese el valor del factorial a calcular Ya Tenemos el n ¿Cuántas veces debiéramos repetir esta cosa? ¿Que el n sea igual al n? Ya, entonces se dan cuenta que nos falta una variable para comparar Entonces tendríamos que crear en este caso otra variable que la vamos a llamar contador o sea, como quieran ya, c ¿Qué es con nuestro contador? Y acá, el c ¿En qué valor debiera comenzar? ¿En uno? ¿Por qué en uno? Porque es el neutro de la multiplicación Ya, pero en este caso este c es el valor con el cual vamos a comparar acá Me refiero a lo siguiente fíjate Este es para contar las iteraciones porque tú vas a hacer mientras c sea menor o igual que n Porque si tú yo tengo que saber el 5 tú voy a partir con el 1 con el 2 con el 3 con el 4 con el 5 ¿Se entiende o no? Entonces en este caso este c es el valor que yo voy a usar para la multiplicación ¿Me entiendes o no? Sí Recuerden lo siguiente Yo tenía que el n factorial era igual a 5 por 4 por 3 por por 2 por 1 por 0 factorial Pero el 0 factorial se definía como 1 por lo tanto lo podíamos sacar porque era prácticamente quedaba por 1 ¿Sí? Eso es lo que nosotros nos decían que era el factorial Nosotros para lograr esta multiplicación que estamos viendo acá en la pantalla para lograr esa multiplicación tenemos que generar los números 1 2 3 4 y 5 S es nuestro C N es el límite porque ese es el límite del factorial ¿Sí? Entonces si ustedes quieren formalizar vamos a ver que N es el límite de los números a multiplicar ¿Sí? Y eso se lo pedimos al usuario ¿Se entiende, no? Tengo entonces que N es el límite de los números que vamos a multiplicar y tenemos otra cosa que tenemos que tener acá que C el que estamos usando el C va a ser corresponde a los números que vamos a multiplicar Dicho de otra forma Dicho de otra forma lo que tendremos acá si quisiéramos hacer la fórmula nosotros vamos a decir que por ejemplo N factorial va a ser igual a 1 por 2 por 3 por punto suspensivo por C menos 1 por C donde C va a ser igual a N en algún momento para terminar ¿Me entendieron o no? ¿Me están siguiendo? ¿Están viendo la pantalla o no? Sí Estaba escribiendo ¿Eso están viendo, no? Ya Entonces ¿Qué nos falta acá? Porque fíjense nosotros para sacar si este fuera 5 o sea 5 por 4 20 20 por 3 60 60 por 2 120 120 por 1 120 120 por 1 120 Ese es el resultado de factorial 5 factorial es igual a 120 ¿Qué nos estaría faltando acá muchachos? Nos falta algo, ¿no? ¿A qué me refiero que nos falta algo si nos vamos acá a Trinket? ¿Están viendo Trinket ahora, no? No No se va volviendo el lápiz rojo Ya Si volvemos a Trinket ¿Qué estaríamos viendo? Se vale 1 N Nos falta hacer la multiplicación ¿Cierto? El error común de muchos de ustedes es que hacen por ejemplo lo siguiente Crean una variable ¿La que es esa? O no después la cambiamos Crean una variable acá por ejemplo factorial vamos a hacer f Y ustedes dicen que factorial es igual a Bueno, el error común es que ustedes coloquen factorial igual a 0 y después dentro de acá ustedes me coloquen set factorial es igual a a c por n Eso sería mal Porque ustedes dicen factorial fue f vale 0 Después, bueno Acá dicen c por n siempre c por n ¿Cuánto c por n? 1 por 5 5 1 por 5 5 Ah Y lo otro que hacen ustedes el error común de la gente es el siguiente Porque acuérdense para hacer un ciclo hay que hacer tres pasos Inicializar la variable afuera del ciclo Establecer la condición de la variable que sea verdadera y dentro del ciclo modificar el valor de alguna de las variables que están en la condición Porque si no hago c más 1 el c siempre hace lo mismo y la condición siempre hace el verdadero y se va a repetir se va a repetir se va a repetir Entonces fíjense acá Vamos a ver acá print Ustedes me van a decir entonces que me van a decir acá afuera el factorial de y aquí van a colocar n el factor de n es y acá me van a llevar ustedes la variable f ¿Por qué la variable f? Porque están guardando la multiplicación Ya Esto estaría mal fíjense Vamos a correr Calcular 5 El factor de 5 es 25 ¿Cuál sería el error muchachos? ¿Alcanzarían a ver ustedes ahí cuál sería el error? ¿Podría ser el set f profe? Ya ¿Por qué? Porque no se debe multiplicar la c por la n sino la c por c más 1 Eso me decía esto, ¿no? Sí O sea Run 5 El factor de 5 es 30 Porque la última vez el 5 van a entrar acá 5 es menor o igual a 5 verdadero Va a ser 5 por 6 30 El f vale 30 Y el c ahora vale 6 Vuelven arriba 6 es menor o igual a 5 Falso Sale Y va a imprimir que el factor de 5 es 30 Entonces estaría mal la condición del repeat while ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo cuando les mostré la pantalla Sí ¿Tiene que ser C-1 o no? C-1 Sí Le quitamos No, pero en el de abajo En el de abajo En 2 Ah, no Porque si le colocan Mirá, el c vale en 1 Si el c le resta 1 te va a dar menos 1 O sea, le dar 0 después menos 1 menos 2 Y esto va a ser infinito Ya A ver Déjenme ver si me quedó la pizarra Me queda guardada Sí También de la pizarra, ¿no? Sí ¿Se acuerdan que 1 lo que tenía que hacer era 5 por 4 20 ¿Se entiende, no? Entonces ¿Cuánto guardar ese valor, entonces? El 20 Ustedes guardaban 20 ¿Sí? Y después el 20 ¿Qué hacen con el 20? Multiplicarlo por el 3 Exactamente Ustedes después el 20 lo que hacían era esa Ah, no sirvió mucho lo que quería hacer Espérense Bueno, pero el 20 por 3 Y ese 20 por 3 le genera 60 Y después se multiplica con el 2 60, ¿cierto? 60 Y después el 60 se multiplica con el 2 60 por 2 le da 120 ¿Sí? Entonces ¿Qué está pasando acá? Y después 120 nuevamente se multiplica por el 1 ¿Cierto? Y ese resultado final les va a dar a ustedes 120 Decían 5 por 4 20 20 por 3 60 60 por 2 120 120 por 1 120 120 por 1 120 ¿Qué les faltaba a ustedes? ¿Qué les falta a ustedes muchachos entonces acá? ¿Qué les falta a ustedes porque fíjense el C vale 1 como aumenta en 1 va a ser 2 después va a ser 3 después va a ser 4 después va a ser 5 después va a ser 6 ya tenemos que el C cumple su objetivo van a ir los números del 1 al N ¿Dónde estamos fallando? Estamos fallando en la multiplicación porque fíjense ustedes dicen acá lo que estamos haciendo muchachos nosotros necesitaríamos un acumulador porque fíjense 5 por 4 bueno hagámoslo al revés 1 por 1 1 después 1 por 2 2 2 por 3 6 6 por 4 24 24 por 5 120 ¿Qué necesitábamos ustedes? Nosotros necesitábamos ir acumulando o guardando la multiplicación anterior el resultado de la multiplicación anterior porque fíjense vamos a hacerlo como estaba 5 por 4 es 20 ese 20 es el que multiplicamos por 3 20 por 3 60 entonces ese es el resultado que multiplicamos por 2 2 por 60 me da 120 ese es el resultado que después multiplicamos por 1 se dan cuenta que me falta una variable que vaya acumulando la multiplicación no sé si lo ven ¿lo ven? ¿lo lo ven? no sé si yo si lo veo pero ¿por qué el trinque no le da el mismo resultado si el orden de los factores no te resulta? pero es que acá ¿dónde lo almacenamos? mira acá guardamos en f ¿cierto? pero ustedes siempre hacen c por c menos 1 entonces el f nunca lo usamos acá como factor entonces lo ideal muchachos sería que como ustedes lo que están guardando del resultado anterior es f es que en alguna parte ustedes multipliquen el f c por f entonces la 1 mire la primera vez vale 1 y el f vale no puede ser 0 porque nosotros y ahí está lo que me dijeron ustedes al principio nosotros cuando creamos una variable cuando creamos este será el acumulador y aquí vamos a repasar otro concepto nosotros cuando hacíamos la suma de los promedios ¿se acuerdan? que nosotros pedíamos ingrese la cantidad de notas por ejemplo 40 y después saque el promedio nosotros hacíamos un acumulador pero ese acumulador partía en 0 porque era el elemento neutro aditivo igual como lo vimos hoy día que partía en 0 para los contadores porque es el elemento neutro aditivo en este caso nosotros vamos a acumular una multiplicación como es una multiplicación acá el elemento neutro multiplicativo es 1 si yo coloco f igual a 0 acá 0 por o sea c por f 0 c por f 0 siempre me guardo al 0 y eché a perder el tema en cambio si coloco 1 la primera vez el c vale 1 el f vale 1 1 por 1 1 donde lo guardo en f después el c vale 2 2 ¿por cuánto valía f antes? 1 2 por 1 2 donde lo guardo en f después el c va a valer 3 3 por f que valía anteriormente 2 3 por 2 6 entonces mi f ahora vale 6 c va a valer 4 c 4 por 6 24 y por último el c va a valer 5 5 por 24 120 después cuando vale 6 vuelven arriba 6 es menor o igual a 5 falso sale ¿se entendió o no? fíjense ahora si lo corro el valor de 5 y me dice que el factural de 5 es 120 ¿me entendieron? no me entendieron nada no profesor se entiende solamente para repasar ¿hago el ruteo o lo entendieron? muchachos ¿alguien necesita que haga un ruteo? es que yo no tengo problema en hacerlo lo único que me pasa ya estoy pasando 4 minutos si ustedes me autorizan ¿tienen clase ahora? ¿me quiero educación física? por eso ustedes me indican si ustedes quieren hago ruteo o ¿y cómo sería el factorial de 0 profe? si lo pones el factorial de 0 fíjate ya lo vamos a hacer aquí nosotros para hacer un déjame buscar anotaciones anotar nosotros acá para hacer un ruteo se le llama ruteo vamos a ir colocando las variables que nosotros estamos viendo vamos a ver por ejemplo la variable f la variable c la variable n c f no hay más ¿cierto? son esas tres variables ¿sí? entonces nosotros después tenemos acá que comenzamos el problema y f vale 1 ¿sí? después tenemos el siguiente valor que c vale 1 también ¿cierto? después nos dicen ingrese el valor de factorial y tú me dices que vas a ingresar el 0 ¿cierto? entonces el n vale 0 porque tú me dijiste ¿qué pasa si el 0 es factorial? n vale 0 c que vale 1 es menor o igual que 0 1 es menor o igual que 0 1 es menor o igual que 0 ¿verdadero o falso? falso entonces nos ingresamos al while porque es falso y nos vamos al print y nos va a decir el factorial de n el factorial de 0 es f ¿cuánto es f? 1 ajá qué bueno ¿se entendió, no? sí ya ahora supongamos a ver voy a tratar de borrar este 0 ahora vamos a hacerlo para el 5 y con esto terminamos la clase lo voy a hacer rapidito ya n 5 supongamos que ingresamos al 5 porque si ingresa el valor de factorial 5 me ingresamos ok el 5 entonces el n vale 5 c vale 1 es menor o igual a 5 verdadero como es verdadero ingresamos y me dice guarda en f c por f ¿cuánto vale c? 1 ¿cuánto vale f? 1 1 por 1 1 ¿dónde lo guardo en f? entonces nuevamente acá el valor f es 1 ¿ya? no cambió hice una multiplicación pero no cambió y después me dice guarda en c c más 1 ¿cuánto vale c? 1 más 1 2 y eso lo guardo ¿dónde? en c entonces ahora mi c vale 2 ¿se entendió? como llegamos acá al final de la parte verde volvemos arriba c que vale 2 es menor o igual a 5 2 es menor o igual a 5 verdadero entonces ¿qué hacemos ahora? guarda en f c por f ¿cuánto vale c? 1 ¿cuánto vale c? disculpa 2 ¿cuánto vale f? 1 2 por 1 2 ¿dónde lo guardo? en f entonces ahora mi f vale 2 me van siguiendo después el c al c lo aumenta 1 c vale 2 más 1 3 ¿dónde lo guardo en c? entonces mi c ahora vale 3 ¿de acuerdo? vuelvo arriba 3 c es 3 es menos o igual que 5 3 es menos o igual que 5 como es verdadero ingreso y ahora me dice guarda en c c por f c vale 3 f vale 2 3 por 2 6 ¿dónde lo guardo? en f entonces ahora mi f vale 6 ¿de acuerdo? y después me dice guarda en c c más 1 c vale 3 más 1 4 ¿y dónde lo guardo? en c entonces ahora mi c vale 4 ¿de acuerdo? vuelvo arriba 4 es menor o igual que n que 5 c valía 4 es menor o igual que 5 correcto ingreso y me dice guarda en f c por f ¿cuánto vale c? 4 ¿cuánto vale f? 6 6 por 4 24 ¿y dónde lo guardo en f? entonces mi f ahora vale 24 salgo de acá paso al siguiente bloque que es acá c y me dice guarda en c c más 1 c vale 4 más 1 va a quedar 5 ¿se dan cuenta? entonces ahora c vale 5 vuelvo arriba 5 es menor o igual que 5 el n vale 5 el c vale 5 ¿es verdadera esta condición? sí ingresamos por última vez y ahora dice guarda en f c por f ¿cuánto vale c? vale 5 ¿cuánto vale f? 24 24 por 5 me dice que es 120 ¿cierto? entonces yo ahora coloco acá 24 por 5 que sería 120 y después me dice guarda en c c más 1 c vale 5 más 1 va a valer 6 ¿sí? llegamos acá y volvemos arriba c que vale 6 6 es menos o igual que n que vale 5 6 es menos o igual que 5 falso se acaba el repeat y saltamos al print y me va a escribir el factorial de n el factorial de 5 es f ¿cuánto es f? 120 ¿se entendió muchachos? ¿alguien se perdió? ya estamos claros entonces entonces recuerden acá una cosa nueva es el acumulador cuando hacemos un acumulador de multiplicación debe partir de 1 ¿de acuerdo? listo muchachos vamos a repasar estas cosas a partir de las próximas clases pero lo vamos a repasar en Visual Basic vamos a comenzar todo de nuevo ya no va a ser Trinket vamos a comenzar ahora en Visual Basic nos vemos el día miércoles recuerden que el día viernes tienen que entregar la tarea 2 cualquier consulta la pueden hacer voy a crear un foro en aula para que las preguntas que vayan haciendo sus compañeros les queden registradas y así yo no me vuelvo loco respondiendo correo y les sirve a todos los paralelos ¿de acuerdo? igual como para el certamen vamos a crear un foro ahí abajo de la tarea 2 para que vayan haciendo sus preguntas y se van a ir respondiendo ahí listo muchachos que estén bien cuídense gracias chao profe chao profe chao profe